Esta es una serpiente saliendo del inodoro Si, aunque parezca increíble, allí pueden estar Ya que estos lugares con agua y cerrados como una cueva les encantan Además allí tienen agua disponible todo el tiempo Y el inodoro les sirve como refugio La próxima vez que vayas a tu baño, mejor revisa